Hola amigos, bienvenidos hoy a Brutal Doom, pero no con Doom 1, sino con Doom 2 Cago en la puta, esto, lo máximo ya, esto es la polla, mira, mira Jódete, jódete perra Morid, morid muertos de hambre Vale, ya está, bueno, vamos ahora por aquí Bueno, ya vámonos de aquí, anda, a ver, tengo esto aquí, tengo esto aquí, bruden Mi hermano, uy, mi hermano, esto sabe muy hayo, esto sabe muy hayo Bueno, qué guapo está este sitio, tío, es realmente la puta hostia este mapa No, este es el mapa de Doom 1, de Doom 2, hostia, una mierda seca ¿Tú dónde vas, puta? Puta, es una puta fresca A ver, aquí hay más Bueno Fuera de mierda Cacho come pirolas Ah, se me olvidó algo Bastante importante Y carente de sentido en este juego Y se llama motosierra No, carente de sentido no porque me hace falta cuando quiero ahorrar munición Hostia puta Ah, no, ya la cogiera Pues claro que ya la cogiera Hostia, mira No la cogí Ah, sí Venir aquí, cabrones Venir aquí Hijos de la chingada Hijos de la chingadera Hijos de la chingada Hostia Hijos, vete a chingar a tu mamá Creo que, ayer creo que rendericé Rendericé, sí Creo que, eh, desfragmenté Eh Donde meto el ordenador este O donde meto, bueno Bien, un secreto Cien de vida, cien de... Va Pues eso, voy con calma Yo voy con calma Llevo dos minutos y podría estar más avanzado Pero no, voy con calma Mira Van a abrirse Van a salir de allí dos hijos de puta Bueno ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡Ah, perra! ¿Querías penetrarme? Pues no te voy a dejar que me penetres Me cago en Dios Grita Fuera Fuera, puta Tiene el chocho alterado, eh A tomar por culo Muy bien Y ahora pilla la motosierra La necesito Necesito la motosierra Ahora más que nunca ¡No! Hostia Ahora sí que me lo voy a pasar bien Ahora sí que me lo voy a pasar bien Carga Vale, rip and cheers Descansa en paz Mira, mira ¡Mira! ¡Mira! Llega el primer nivel Llega el primer nivel Hay fatalities ¡Hostia! Venga Toma por culo Toma por el culo Así sí que da gusto, hombre Bueno Ahora tengo una escopeta Una escotape Pero antes quiero aprovechar un poco el verse Con el último enemigo del nivel ¡A tomar por culo! Así sí Gracias Y creo que me quedan un par de secretos, ¿no? Me quedan dos secretos Ah, ya lo sé Donde... Ya está Ya, sí, sí, sí No pasa nada Me quedan dos secretos Me molesta música ¿Qué coño es eso? ¡No, no bajes! ¡Madre mía! ¡Sube! Pero queda trancado Ahora Voy a comprobar si entrando En este El secreto Y el secreto es el final Con el final El final, final, final El final ¡Cauntado! Oh, sí Bien, ya están todos los secretos Y... Todo Está todo, todo y todo, papá Está todo, papá Ay, papá Está todo bien pinche gracioso Vamos a poner los ítems Eh... Sí Estoy muy loco hoy yo, la verdad Quiero ver dónde están los ítems Ut Options ¿Por qué no me aparece en el account De los sims? De los sims De los sims Show Dumb screen No, gracias No quiero nada No me toques los huevos Vamos a ver Ahora vamos a usar la shotgun En el segundo nivel No sé si mierda Donde se pueden poner Contar los ítems Porque en otros mods Lo puse Bueno, queda esto aquí va A tomar por el culo A ver Todo 100 Hostia puta Perfecto Bueno, vamos a ver Cómo va esto Oh, guarda Toma por culo Toma por culo Y toma por el ano Así guapamente Uff Uff Epilepsia Mensajes subliminales Perfecto Con esta mierda de arma Estoy Hombre, guay Doom 2 Youtube No, youtube Brutal Mierda 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 Brutal Doom Youtube Brutal Doom 2 Y T Y T como youtube Básicamente Y T Ya crearé un repuesto Tranquilos Por ahora no hay No hay carne fresca Para Vamos a ver Carga No, cabrón De la mierda Cabrón Es una mierda de la puta Es una mierda de la puta Ahí está Esto es un juegón Pero de los guapos De este es que dices tú Hostia puta Un juegazo Ahora vamos a ¿Dónde está la shotgun? La shotgun ¡Ah! Fuera Morir Muere pinche seco Muere mi Uf, me quitaron vida ¡Oh! ¿Cuánta? Triple kill Casi triple kill ¿A dónde vas, flaco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Pero dónde vas, pinche güey? ¿Dónde vas, mamada? ¡Uh! ¡La super shotgun! Esta es la mejor arma De todo el puto juego Chaval ¡Qué pasada! Y en el modo brutal doom Pues tiene Disparos simultáneos Que es La repolla Doble O sea Si doom normal es la polla Ahora ya es la polla doble ¡Uh! Brutal doom 2 Y Aquí está Pongo Y Y Y Mola mal ¡Ah! Puedo disparar Más rápido ¡Ey! Perras ¿Quién disparáis? ¿A quién disparáis vosotras? No me entere yo ¿Eh? ¿Quién dispara? ¡Ah! ¡Tú! Fuera de ahí ¡Hombre! ¡A morir! ¡Sus voy a crujir! ¡No! ¡Pinche mamá! Gracias Hoy estoy Hoy me siento mexicano Solo me falta Cantar una rancherita Y buena Y ya está ¡No! ¡Venga no! Antes de no Antes de no Antes del no Viene el sí No aparezcáis No aparezcáis No aparezcáis Ahí viene el show ¡Uf! ¡Apa atrás! ¡La leche! ¡No! Me dio ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Clean it! Hay que clean it ¡Ah! ¡Mierdo! ¡Mierdo! A ver ¿Dónde? ¡Tú! ¿Tú dónde? ¡Vas! ¡Hombre! ¡No! ¡No! Me vais a A debilitar Todo fuera ¡Putas! ¡High smell! ¡No! Ahora me voy a divertir Llego esto ¡A lo franco tirador! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡¿Dónde está?! ¡Hombre! ¡Pff! Es que no sé qué Me da que al bajar ahí Va a haber un enemigo ¡Sí! Lo hay ¡High! ¡Dice High! ¡High! ¡High healer! ¡No! ¡Hijoputa! Vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Coño! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Pero si tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón de mierda! ¡Me mordió! ¿Me vas a morder? Pero lo que Lo que se llama Tola polla ¡Uh! ¡Qué pasada! ¡De juego! ¿Cuántos enemigos ya? Sí A Feel Human ¿Cuántos enemigos hay? Señores ¡Qué pasote! Vamos a guardar de nuevo Esto del Brutal Doom Es la hostia Vale Vale ¡Buah! Pero Pero me cago en Dios ¡Qué guapo está esto! ¡Hijos de puta! ¡Qué guapo está esto! ¡Cabrones! Ahora empieza el show De verdad Kame Shot Doom Los dos fuera ¡Ahí! ¡Venga! ¡Mataros entre vosotros! Gracias Se están matando entre ellos Bueno Mientras cargo Lo de Brutal Doom Es ir con calma Porque si vas rápido La cagas ¡No! ¡Muere puta! ¡Buena! A menos de día A su madre ¡Al menos de día ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! Creo que va a ser Una explosión voluminosa Una explosión voluminosa Y no tengo Chingun Parece que no tengo Chingun No tengo No tengo No tengo No tengo ¿Dónde está ese? Sois todos Sois todos Aniquilados Por mi Humilde AK-47 Sí Humilde Joder Para la humildad De la De la arma Esta ¿Qué hago Su puta madre A ver 18 balas Tengo muy pocas Pero aquí ya recupero Bastante Perfecto ¿Tú dónde disparas? ¡Puta! Todos muertos Creo que todos Los ítems Creo Vamos No sé Ah Esto Lo llevamos Porque siempre es bueno Llevar un poquito De vida extra Que nos Suplante un poco Y nos Sacrade un poco En el siguiente nivel Por ahora vamos muy bien Estos niveles Son demasiado Míticos Esto Tiene historia O sea Bueno Dejámonos de tonterías Ya Y nos vamos Al siguiente nivel Que es el 3 Exactamente Dios Qué guapo Bueno Siguiente nivel Una pasada Sí señor Todo al 100% De Ganglet Y esto es el mejor nivel De Doom De Doom 2 El más gracioso También Uff Joder Cuánto hijo de puta No Mátalo Joder Están eléctricos Los de abajo Ya Recarga Tengo muchos Que vencer aún Sí No No Joder Qué susto Me dio esa mierda A ver Eh ¿Tú dónde vas tú Payaso? Vamos a ver Ya estáis Estáis tranquilitos Así me gusta Perfecto 20 balas Vienen que te cagas Chaval Bueno 24 Tomar Tomar Toma Toma ¿Qué coño pasó ahí? Le dio epilepsia Qué pasada Vamos a guardar No vaya a ser No vaya a ser No vaya a ser Que no sea Algo bueno Y nos tengamos Que joder Un poquito Y necesito Una chengun Gracias Hostia Pero se está aquí Ahora Para abajo Para abajo Cago en la hostia Que se maten un poco Ellos Gracias Que se maten un poco Sí, sí, sí Mira, mira Como aumenta el número Mira, mira, mira Está aumentando Mira, está aumentando El número Y aquí El condidito Bailando Bailando el chiquichiqui Vamos ahora A matarlos Desde una perspectiva Anal Bueno, que se maten un poco Esto es una guerra En puro juego Es que ayer Estuve viendo vídeos De brutal doom Y me motivé A hacerle un 2 Que no me dais, hombre Ay, sí, me dio Joder Y me da A ver Y hay 31 vencidos Bueno Ahora tengo que pillar De nuevo la escopeta ¡Uuuh! La minigun Esta arma Es la hostia Ya os lo digo Esta arma Y por cierto Estos enemigos Son nuevos Estos en Estos no estaban En doom En doom 1 Son de doom 2 Especiales Se llaman Los chinguners Y son unos Grandes hijos De puta Bueno, no Vale, otro menos ¿Quién hay ahí, hombre? Tanto disparo Buf, voy a tener una de balas Madre mía ¿Qué munición hay aquí? Secreto ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! Sí Eh Eso, reviéntalos tú Un poco por mí Joder, él ya está Mierda Él ya está matando Hostia, tiene forma de Bueno Bueno, tú mata Gracias Él tiene una Barrel shotgun Una double barrel shotgun O sea, la que tengo yo La mítica De doom 2 ¡Oh! ¡He matado a otro! ¿Qué pasa? No sé quién anda por ahí Pero me Me va a comer un poco La polla Ah Tú, pero Ahí ¡Ah! Joder Bueno, mátalos ¡Fuera, hombre! ¡Oh! ¡Qué penetrada le hice ahí Al demonio Pero dónde tengo las balas De... ¡Oh! ¡Oh! Sí ¡Oh, sí! Sí, ¿dónde está la minigun? Sí Así Sí que sí ¿Qué pasa? ¿Cuánto enemigo de shotgun? ¿Cuánto hijo puta? Más bien Vamos, ahora No tengo muchas vidas Así que Si queréis jugar con shotgun Yo también voy a jugar con shotgun Muy bien Bueno, ese Este tiene shotgun Este también Esto no tiene shotgun Pero me da igual Lo reviento igual Perfecto Lo bueno de este mapa Es que sí que Este What? O este Mod Es que Pero ¿Qué cojones lo ha matado? Si no le di Es el onda expansiva Lo mató Joder Es un blandengue, tío Es un blandengue Fuera O sea Se pusieron blandengues Al no usar brutal No entrenaron Y claro Ya verás Para la próxima parte Van a ser los más hijos de puta Of the world Of the world Hijo de pute Of the Of the Of the Of the Of the Pero ¿Cómo? ¿Dónde hay 20 enemigos? Aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Pero no 20 Aquí hay uno Pero no 20 Ala Dios Shotguner Bueno Carga un poquito Carga un poquito Nada más No te revientas tampoco Carga un poco No te revientas 300 de ¡Bua! ¡Uh! Madre de Dios 300 de minigun Ya Y no tengo la No tengo la backpack O sea La En español La mochila Que aumenta el osito La mochi Morid un poco Cabrones Bueno Y me doy yo Espera Dejo que vengan aquí Les voy a dar con la Con la motosierra Ahí Quiero ahorrar un poco De munation De munation De munation Venir aquí Venga Ven tú aquí La padre Que te parió La padre La padre y la madre Muérete Puto Eh Eh No me Comáis Eh Tú que muerdes No Me quedé Trencado No me jodas ¿Dónde está el último Safe Aquí? Aquí Vamos a cargar ahí Ay Que gilipollas No Solo por Tener que usar Eh Ahorrar Eh Joputas Ya sé dónde está el cabrón Ese El shotgunner El shotgunner no El El su puta madre Cuna Ahora voy a Hacer estos hijos de puta Todos Eso Cómelo Cómelo Ahora te doy yo Con la motosierra ¿Dónde está el Im? Ahí Im de mierda Te vas a comer mis balas Y mi polla también Ahí Tú Y tú Fuera Sois demasiado molestos Doble kill Ya está ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Cuerpos Combro ¿Dónde vas? Hombre ¿Dónde vas? 57 Queda uno Que anda por ahí Que va a ser el que voy a abrir En la puerta derecha Ya veréis Exacto Y lo Y lo fue Y lo fue de ser Y lo Aunque parece muy temprano Aún para empezar a ahorrar munición Creo yo Estoy obsesionado Con ahorrar munición No Tú Fuera de ahí Hombre Puto Puto chinguner O chinguner O algo que Pero de dónde cojones salen estos tíos ¿Eh? Yo no entiendo de dónde sale tanto soldado Tanto soldado Pero soldado zombie Qué pasada Perfecto Bueno Vamos a Meternos ahora O seguir nuestra expedición Por aquí Que es donde Antes nos habíamos metido Y me metí en el lugar este Sin salida Bueno Aquí lo que tengo que pillar Es la Motosierra Lo que voy a hacer Ahora sí que una expedición De verdad Venga Uno Dos Y ahora el último Venga Y Tres Oh sí Oh sí Oh sí 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 Ahora sí Ahora Sí que sí Ahora Me cago en la hostia Ahora Vamos a pillar esto Oh Este Parece que los monstruos Están en fans monstruos Porque están eléctricos De la hostia Eh sí Muy eléctricos No No me voy a dejar Vale Perfecto Así sí Este juego es la polla Tío Queda un enemigo Así que Este enemigo Me lo voy a deshacer Con la motosierra Por culpa de Ese que es un Pinky Demon O sea un demonio De esterrosados O con esto ya Con esto ya Mira Venga va Lo tengo un poco jodido Pero bueno Menos mal que hay vida suelta Lo tengo jodido Y estamos a nivel 3 O sea me cago en Dios Cuando lleguemos a nivel 80 Es que me voy a cagar en la puta No nivel 80 no Te lo tiene 32 niveles 30 normales Más 2 secretos Gracias Ahora tengo que ir a por el nivel Pues a buscar un poco de vida Y esto me llega de vida ya Bueno Ahora sí que vamos A lo que vamos Va a ser un chiste Cuando lleguemos a la ciudad Chaval Que madre mía Ahí hay aracnotrones Hasta en la sombra Bueno Pause ya Bueno no Pause no O sea 80% de ítems No me jodas Bueno Aquí ya Tenemos que empezar Con el método Shotgunero Shotguner Bueno A menos tuve todos los secretos Y todo de todo Double kill Bueno que se maten un poco Sí 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 Matados un poco No pasa Qué hijos de puta Son los chinguners Cámonos Hice doble kill De chinguners Como digo yo De hijos de puta Guners Ahora voy a usar yo también Mi chingun Porque quiero hacer Una limpieza rápida Así que Me va a ayudar Bastante Eh madre Madrazo Ahí 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 Mía Bueno ya llega Creo que ya por hoy Llega O sea Hoy De gastar balas Bueno ya está Ya las recuperé Casi todas Pero cuenta No se me dan esos sustos A mí Buah 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 Bien Toda la vida Y todas las balas De la Double Barrel Shotgun Cago en tu madre Cago en tu madre Joputa A mí A mí no se me dan esos sustos Bueno Bueno Tenemos aquí un problema Grave No no es grave Pero Es un problema que es Que hay que pulsar un botón Que es este Bueno Mientras se baja Vamos yendo de camino Y Ya nos encaja todo Epa Porque va ahora Lagueado No Vale Ya no va a lagar Ya no va con lag Ya no va con lag Lag Ahora vamos a pillar esta No Esta no Esta Esta mola Toma por culo Hombre Coño Toca huevos Y ahora Como ahí va a haber un cabrón Con una Chinguner Pues me lo voy a A joder así A tomar por culo Perfecto Así de fácil Caballeros Bueno Y ahora que tenemos Llava azul ya Pues vamos aquí Antes de nada Voy a hacer un save Un save Un save Porque me gusta esto Vamos a ver No Mapa Vale Dos de tres secretos El último secreto Es el más fail de todos Ya os lo habéis Porque hay tanto Chain gunner Hostia Hay mucho chain gunner Aquí eh Ah por cierto Este botón es para las luces Fijaos Encendí las luces Y adentro puedo apagarlas Aquí mira Están apagadas Cuando era pequeño No sabía para qué era el botón Y son para estas luces Fijaos eh Mira ¿Dónde está el botón ¿Dónde está el botón de las luces? Mira mira Ahora están apagadas ¿No? Mira Están apagadas Ahora es sencillo Mola eh Descubrí Descubrí américa No No descubrí américa Pero Hostia Y esto Es la hostia Épico Bueno Vamos a Volver para atrás Meternos aquí No Puta No Voy a pasar este nivel Y ya Pero es que no quiero apagar las luces Hostia Bueno Apagué las luces No sé para qué No sé para qué permiten apagar y encender las luces Aquí está el último secreto Y quedan unos cuantos enemigos Importantes Bueno Vamos ahora Acabar ya el nivel Bueno Aquí vamos a hacer un 6 Porque aquí En estos sitios Ahí en esos lares La verdad es que mola más De un 2 con Con Ah no me pueden dar Hay más gráficas Con Fuera ¡Epa! Joder Que susto Carga Esto de tener una Esto de tener una chingón Es la polla ¿Qué pasa aquí? Bueno Aquí Sé que voy a tener que pillar la motosierra Porque hay un revoloteador Un revoloteador con ganas de polla Ah no Está en el otro lado Voy a ir al otro lado Ahí estamos Tres secretos Casi todos los enemigos muertos Enemigos muertos La 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 Vale Perfecto Este es el nivel 4 ¿No? Mapa 4 De Focus De 4 Focus Jaja Chiste malo Bueno vamos al último enemigo Que es un Pinky Y Vamos a Para el próximo nivel Ya preparar la La chingón Esta Perfecto Y Pasamos el nivel Siempre Uh Siempre me gusta pasar 4 niveles Y los ítems No hay manera Bueno Está bien 100% de kills 100% de secretos Y Bueno Este nivel Ya tiene su ciencia Ahí Vamos ahora A matarlos Perfecto Perfecto Vamos a Cuando mate a todos Estes hijos de puta Guardo Ya vencimos a 3 De 120 Joder Que pasada Chaval ¿De donde te fuiste tú? Hostia Eh En este nivel Estar tranquilo Es una forma Muy relativa Bueno Vamos a cargar Perfecto Y bueno Vamos ahora Si que a guardar Y bueno Espero que lo hayáis pasado bien En este primer episodio En esta primera parte De la serie De Brutal Doom 2 Si Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Cuídense mucho Y hasta el siguiente Chao Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!